El grupo musical de Socuellamos Atrapados ha hablado de su presente y futuro después de quedar semifinalista en el Certamen Nacional Música Aula celebrado en la localidad alicantina del Campello. Estos jóvenes músicos han confesado que ha sido una gran experiencia para ellos traspasando los límites de Castilla-La Mancha. Además han destacado el enorme apoyo que han recibido del pueblo de Socuellamos especialmente a través de las redes sociales. Pues nada, poniendo en contacto con las redes sociales de Twenty, Facebook y canseñando un poquito y hemos sacado algo en claro pero no hemos tenido la suerte de pasar a la final. Sí, porque conseguimos pasar el primer corte pero bueno, ya a la final no hemos podido pasar pero en el primer corte también había muchos grupos, también había nivel y bueno, eso sí que lo conseguimos y el apoyo de Internet ha sido bastante el que hemos tenido. Pues que hemos hecho muchos amigos y que ha sido una experiencia inolvidable porque irse ya al Campello que es en Alicante y es ya fuera de nuestra comarca pues es algo ya que dices, ya algo, pues bueno, vaya. Sí, sí, hombre, a grupos, éramos cinco grupos y la verdad es que hemos muy buena relación con ellos y ahora por Twenty y todos hablamos seguramente nos puedan conseguir conciertos por ahí por sus ciudades. Tras esta participación Atrapados continúa ensayando con mucha ilusión para seguir dando a conocer su música. Este verano además ya tienen previstos varios conciertos en la comarca. Bueno, ahora mismo es seguir dando conciertos intentando pues darnos a conocer por más sitios de momento ahora vamos a, tenemos un parón de un mes pero bueno, ya el mes que viene tenemos otros dos conciertos y nada, pues lo que se puede hacer. Y lo de ensayar, eso nunca hay que perderlo y a seguir adelante. Sí, sí, siguiendo mejorando a nivel individual para que el grupo mejore y hay que seguir ensayando siempre eso es básico. Y la verdad es que sí porque en las votaciones del Facebook fuimos los ganadores de Facebook pero en el jurado tuvimos ahí un bajón y en las votaciones de internet de la página web y eso es lo que se notó pero sí, en Facebook sí, la gente se ha mostrado. Este grupo que ya ha actuado en varias ocasiones en Socuellamos continúa progresando con la máxima ilusión y la decisión de seguir creciendo musicalmente. De momento ya se han ganado el cariño de los socuellaminos y por la juventud de los integrantes del grupo seguro que darán mucho que hablar próximamente.